Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Osvaldo Virgil, Oxi Virgil, primer dominicano en pisar, en jugar en el béisbol de las grandes ligas. Don Osvaldo, hoy se anuncia aquí en República Dominicana a Luis Rojas como dirigente de los MEX de Nueva York. Su impresión al respecto. Bueno, te digo la verdad, yo vi a Luis cuando estaba pequeño, cuando su papá era manager de Montreal y también cochó conmigo en Montreal. Ese muchacho hasta que el cocotazo yo le daba porque estaba muy inquieto en el terreno de juego. Yo creo que Luis va a hacer un gran trabajo. Pero está preparado para eso como acaba de mencionar y creo que si no eleccionan su equipo, el equipo de él va a hacer un buen papel en la división fuerte de la Liga Nacional. Algo que él mencionó es en relación a las estadísticas de nueva generación, a la data que se utiliza ahora y al factor humano, es decir, el elemento humano que debe tomar en cuenta el dirigente para con sus jugadores. Para usted, Osvaldo Virgil, que ha estado durante muchas décadas en el béisbol de las grandes ligas, ¿qué impacto le da a estos dos aspectos? Bueno, tú sabes que hoy en día, como tú acabas de mencionar, hay muchos datos que nosotros los managers viejos no teníamos. Hoy en día tienen gente preparada para solamente darte una ayuda para tú poder hacer tu función como dirigente. Como tú acabas de mencionar, él lo hizo este año en los Estados Unidos con el equipo de los Mets y le fue muy bien. Yo creo que Luis, como te acabo de mencionar, yo creo que Luis está preparado, como dice él y su papá y su hermano, que decía que eso venía pronto. Cada vez estamos viendo más dirigentes jóvenes. Luis Rojas, 38 años de edad, así vemos otros dirigentes con 40 y algo años de edad. ¿A qué usted entiende que se debe esa tendencia? Bueno, tú sabes que antes ellos se cambiaban de un equipo a otro. Hoy en día quieren gente nueva, como todos, quieren gente nueva o sangre nueva, como se dice. Y yo creo que es una buena opción de tener individuos que estén preparados para hacer ese rol como manager de Grandes Ligas. Hay muchos equipos que hoy en día tienen individuos que nunca han dirigido en Grandes Ligas, pero ahora con la ayuda que tienen técnicas y de los individuos que lo ayudan a dirigir y a hacer line-up y a hacer cambios, nosotros en aquella época no lo teníamos. Pero sin embargo, él va a tener esa facilidad. Don Osvaldo, el comisionado Rock Manfred ha anunciado que estarán utilizando, se estarán utilizando en Spring Training, en campos de entrenamiento, los Robots and Pires detrás del plato. ¿Usted piensa que eso le hace bien al béisbol? ¿Piensa que a lo mejor es bueno intentarlo? ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, yo creo que el béisbol hay que dejarlo así. Ha sido doscientos y pico de años que se ha jugado con árbitros. Ahora es quitarle ese trabajo a los árbitros. Ellos se equivocan como todos, los managers se equivocan. Eso es lo bonito del béisbol, que tú aprovechas el error de aquel para ganarle. Quiere decir que yo considero que no hay que hacer ese cambio de ponerle un robot a cantar las bolas y se trae. Don Osvaldo, ya por último, y le damos las gracias por estos minutos, ¿qué usted le puede decir a los muchachos, a los jóvenes, que están a la expectativa de buscar una firma o, en todo caso, de llegar al béisbol de las grandes ligas? Bueno, es discutiblemente al que le guste, porque esto te tiene que gustar. Al que le guste y se ponga una meta, como acabó de decir Luis. En cuatro años, cinco años, y no llego a grandes ligas, yo puedo seguir mi estudio y coger otro trabajo. Quiere decir que eso es lo que le digo a la juventud. La juventud se cree que después que firman ya se acabó. Ahora que comienza, cuando tú firmas, es que comienza, y después que llegue a grandes ligas, tienes que hacerlo bien para mantenerte en grandes ligas diez años. Quiere decir que no es fácil. La gente se cree que el juego de béisbol de tirar, correr y batear, hay que usar la cabeza. Muchísimas gracias, don Osvaldo. Un placer enorme por conversar con usted. Y esperamos seguirlo viendo durante muchísimos años involucrado en el béisbol organizado. Muchas gracias, sí, los desea. Hola, que Dios me dé salud, para yo poder ir siguiendo, ayudando a estos niños, porque son niños, mejorar y hacer mucho dinero para mejorar la causa de vida de ellos, de su familia.